Quiero que me ames Quiero saciar esta sed de amarte Que se ha convertido en mi obsesión Besarte con pasión Sentir el dulce de tus labios Que me arrastra a la pasión Quisiera cubrir tu cuerpo de caricias Y que con cada caricia Hacerte sentir mis deseos Invernarte de mi esencia Tatuar tu nombre en mi cuerpo Y penetrar en tu interior Dominar todos tus sentidos Y apoderarme de tu corazón Quiero que me ames con deseo y ternura Con todo ese amor que llevas dentro Quiero que me ames con fuego y pasión Que juegues con mi cuerpo Recorriéndolo con tus labios Quiero que me ames Sin perjuicio Sin miedos Solo quiero sentir tus manos En mi piel Sentir que recorres todo mi cuerpo Hasta llegar A sentirme tuya Ardo en deseos de tenerte De sentirte mío De sentirte entre mis brazos Desnudándote con mi mirada Sentir tu aroma Acariciarte suavemente Hasta que andas en deseos De hacerme tuya De hacerme sentir mujer Así quiero Que me ames Con deseo y ternura Dúo De Paquita Pedrosa Espinosa Y Maica Romero Y Maica Romero Y Maica Romero